Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y hoy te tengo un video espectacular. Es el horóscopo del 2018 para el signo de Géminis. Este horóscopo va a ser muy especial porque está dividido en dos partes. La primera parte voy a hablarte de las influencias desde la astrología. Cómo los astros van a influenciar sobre tu signo en este año 2018. Y la otra parte es con tarot, que son mis predicciones a través del tarot. Y voy a usar uno muy especial que es el tarot del libro de las sombras. Es hermosísimo. Tiene dos mazos de cartas y como dice muy bien el libro de las sombras, así como es arriba, es abajo. Por eso un mazo nos habla de las influencias espirituales, psíquicas, nuestro crecimiento como persona, como alma. Es como un coaching espiritual. Y la otra parte nos habla de las predicciones terrenales del mundo material, cómo nos va a ir en la parte económica, en las relaciones interpersonales, en el trabajo, en el amor. Bueno, es espectacular. Antes de iniciar recuerda suscribirte a mi canal gratis haciendo clic en el botón rojo que dice suscribirse que está aquí abajo del video. De hecho lo puedes hacer ahora mismo y quedas inmediatamente suscrito o suscrita. Iniciamos con las influencias astrológicas. Géminis, tú vas a tener la influencia de dos planetas muy importantes en tu vida en este año 2018. Un planeta es Saturno y el otro es Júpiter. A partir del medio año, recuérdalo muy bien, a partir del medio año tú vas a tener una influencia muy fuerte de Júpiter en tu signo. ¿Qué hace Júpiter? Júpiter es el planeta de la abundancia. Por eso es el planeta más grande del sistema solar. Nos regala abundancia, sobre todo económica, dinero, posibilidades de compras, de lograr nuestros sueños económicos. Él nos regala toda esa energía. Entonces va a ser muy positivo para ti a nivel de dinero. Vas a estar súper cómoda o cómoda en la parte material gracias a las influencias de Júpiter. Así que recuerda, a partir de mediados del año va a ser espectacular. Vas a tener un inicio de año estable, pero definitivamente después del medio año va a ser espectacular. Y Saturno es un planeta que trabaja mucho para ti específicamente una influencia relacionada con el amor. Saturno es un planeta que nos regala justicia, como que es el justiciero de los planetas. ¿Verdad? Viene y hace justicia. Entonces si tú has dado mucho en el amor en el pasado a muchas personas, a tus padres, de pronto a tus hijos, y de pronto no han reconocido la manera en que tú te lo mereces, este año te llega el amor a borbotones, en cantidades, amigos y amigas que te adoran, personas que vienen a ser como esa familia simbólica que tú siempre has soñado. Y si por casualidad estás solito, solita, querida y querido Géminis, este es el año del amor, porque Saturno te trae el amor en cantidades, el amor justo, bueno, honesto, fiel. Así que si hace rato has querido tener una relación de pareja seria, incluso con fines matrimoniales, este es el año 2018 para hacerlo, porque vas a tener esa influencia tan bella, tan hermosa de Saturno. ¿No es hermoso lo que va a ocurrir en este 2018 para ti? Pasemos a las predicciones con tarot. Yo ya he hecho mis meditaciones especiales, porque este es un tarot que requiere una conexión con todo lo espiritual y los seres de luz de todas las dimensiones. Ya tengo listas las cartas para ti. Te voy a hablar primero cómo es la parte de abajo del tarot. Las cartas del tarot me hablan de lo que ocurrirá en este año 2018 en el mundo terrenal. Mira, qué hermosas cartas, te ha marcado primero que todo el mago. Mira lo que hermoso está. Y esta carta del mago te está diciendo, este va a ser un año, muy especialmente los tres primeros meses, lo que es de enero a marzo, donde vas a poder manejar cualquier cosa de tu vida, proyectos, relaciones familiares, relaciones en el amor, lo que tenga que ver también con algún negocio que tú quieras poner como si fueras un sabio o una sabia total. Vas a tener la inspiración, las ideas claras, las cosas van a fluir. ¿Por qué? Porque el mago está acompañado de todos los elementos de las cartas del tarot. Los elementos que son el fuego, el aire, la tierra y el agua. Y cuando el mago nos marca, nos dice, estamos listos o listas. Tenemos la inteligencia y todas las influencias energéticas a nuestro favor para poder hacer nuestros proyectos realidad. Es como si el mago nos dijera, ha llegado a una etapa donde tú eres cristalizador o cristalizadora. Es como ser el rey salomón que toca algo y se convierte en oro. Obviamente recuerda siempre como el mago lo es, ser muy prudente y nunca pasar de los límites que tú sabes que tienes. Por ejemplo, bien, quiero comprar este carro que me va a servir para mi negocio, ¿verdad? Miro cuánto dinero tengo y en eso invierto. No todo el dinero, una parte de reserva y así sucesivamente. Por eso te recomiendo que te asesores muy bien, que busques opiniones de terceras personas que te amen o que tengan experiencia. Así puedes manejar las cosas bien, porque si te enfocas con esa sabiduría del mago, las cosas van a salir súper perfectas. Además de eso, marca, wow, te ha marcado arcanos mayores. Qué interesante. Eso significa algo muy importante también que ya te describo. Escribo, el loco. Esta es una de mis cartas favoritas del tarot. En este caso está marcado como una mujer, ¿verdad? Por lo general en los otros tarot es un hombre que tiene un atillo al lado. Pero esta es una mujer contemporánea, ¿verdad? Y esta carta nos muestra a esta mujer que está caminando en el medio de un parque de la manera más relajada. Tiene unas botas de tacón bajito, una boina. Está muy relajada y la rodean árboles, la rodean animales como ardillas, pájaros. Ella está gozándose el momento. No está corriendo. ¿Esto qué significa? Confía en tu intuición primero que todo. Y todo lo que hagas, hazlo lo mejor que puedas con alegría. En el amor muy especialmente, esta carta nos está diciendo que viene una etapa de mucha relajación, los momentos difíciles del amor se irán. No te preocupes si estás pasando, por ejemplo, si eres una de esas personas de Géminis que estás pasando por un momento muy duro, separación, soledad, tristeza, abandono. Ay, este año te llega el amor completo, total, tranquilo. Mira cómo se fusiona tan bonito con lo que vivimos en la astrología, cómo se confirma a través del tarot. Porque esta carta del loco representa el amor puro, el amor que nos llega sin incluso buscarlo. Tú vas a estar en una relajación total y llega ese amor, pero ese amor hay que disfrutarlo así. Disfrútalo confiando, como hace el loco de la carta. Él se lanza al vacío y no piensa, no analiza, no prejuzga, no piensa. Ay, me van a volver a hacer daño otra vez. Confía, confía. Y lo más importante es que la carta nos dice te están acompañando los seres de luz, especialmente un angelito que todas y todos conocemos y que no es solamente de la época de San Valentín o de amor y amistad, y es Cupido. Cupido es un ángel del amor, un ángel. Y el ángel del amor te está acompañando y te va a mostrar el caminito, te va a abrir los ojitos cuando encuentres la persona. Déjate encontrar, no te escondas, no te guardes, no te asustes. Déjate encontrar que tú te mereces el amor total y va a llegar un amor muy bueno. Para las personas que están casadas, esta carta significa que viene una época de romance espectacular en la relación. Especialmente a mediados del año van a estar como si se volvieran a casar de nuevo, como si estuvieran en luna de miel, en una comprensión, en un entendimiento total como pareja. Eso es hermosísimo, qué etapa tan hermosa. El hecho que nos hayan marcado dos arcanos mayores significa que este año vas a tener un gran crecimiento y evolución a nivel personal. Cuando me refiero a lo personal, me refiero a todo lo que es espiritual, mental, emocional. A veces tenemos miedos, a veces tenemos angustias, estrés. Y cuando los dos arcanos mayores nos marcan son arquetipos. Y los arquetipos son conductas humanas también. Tienen muchos significados, pero en este caso se basa en las conductas humanas. Vas a tener la capacidad de liberarte de todo aquello que no funciona para ti, que te estanca en los aspectos que te he mencionado. Y vas a tener la fuerza para lograrlo. Tal vez en años anteriores lo intentaste y no podías. Ay, unas veces lo lograste y otras no. Pero este va a ser el año para ti, para ganarle las batallas a todo aquello que te estanca, que proviene de ti. Como te decía, como los miedos, las ansiedades, las inseguridades, ¿verdad? La otra carta que nos marca, guau, qué bella. Nos marca el 8. Bellísima. Este 8 significa mucho y este es un 8 que representa a los bastos. Va a ser un año donde aquellas personas que no tengan trabajo van a tener oportunidades espectaculares. Inténtenlo todo el tiempo, nunca hay que darse por vencidos. Pero si hay un mes que va a ser el mes de oro para ustedes en el plano de buscar trabajo, es el mes octavo, es decir, en el mes de agosto. Por eso nos marca el 8. Mucho éxito para lograr el trabajo de sus sueños o lograr ascensos, que eso es súper, súper importante. Mira qué hermoso año nos va a llegar. Ahora unamos esta experiencia tan hermosa del plano terrenal con el plano espiritual. Por eso nos han marcado dos cartas de otro tarot del libro de las sombras que nos marcan de la siguiente manera. La tierra. Yo voy a acercar bien la cartita para que veas qué hermosa es. Y esas pequeñas figuritas que están allí son gnomos. Y al lado de ella nos ha marcado otro gnomo que dice elemental de la tierra. ¿Qué significa eso, querida y querido Géminis? Este es el año donde tú vas a estar en contacto con los elementales de la tierra y muy específicamente con dos tipos de elementales. Los gnomos que son los cuidanderos de la tierra. Por eso nos marca esta carta tan hermosa, tan hermosa la adoro. Y además con las plantas, porque el gnomo tiene unas plantas alrededor que él custodia. Los gnomos custodian todo el planeta tierra. Ellos cuidan las plantas, los arbolitos. Ellos sufren mucho cuando los cortan, lloran por los arbolitos. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Para lograr este plano terrenal, ayúdate del plano dimensional de los elementales de la naturaleza de la tierra. Rituales. Rituales que tengan que ver con plantas. Pedirle a los elementales de las plantas protección, ayuda, liberación. El día de tu cumpleaños recuerda hacerte un ritual. Mira, yo a la final de este video voy a dejar unos recuadros. En un recuadro vas a ver el título rituales. Tú entras allí y cualquier cosa que tú necesitas, amor, trabajo, dinero, encontrarás un ritual para ello. Pero muy especialmente también te recomiendo el ritual de cumpleaños. Porque es que cuando cumplimos años volvemos a nacer. Entonces, para tu época de cumpleaños es importante cambiar las energías. Y además de eso, pídele protección a los gnomos. Especialmente si viajas, si de pronto te vas de tu negocio, cierra las puertas y debes dejarlo solito. Pídeles a ellos que cuiden tu negocio. Y recuerdas que los gnomitos son famosos porque tienen oro. Ellos saben sacar también las gemas, las piedras preciosas de las minas. También pídeles eso. Dinero, mucha estabilidad. Pero hay que saberles pedir. Jamás hay que enclaustrar a los elementales de la naturaleza. Les pides y luego les dices si tú consideras que me lo merezco, dámelo. Y si no, gracias igualmente por tu apoyo, por tu ayuda. Y cuando terminamos los rituales o les pedimos, les decimos te libero. Hay que dejarlos ir. Ellos vienen, nos visitan, deciden. Y entre mejor nos portemos, entre mejor hagamos trabajos espirituales y nos convirtamos en mejores personas, mucho mejor nos va. Ellos también hacen parte de una conexión con los ángeles. Que luego en otros videos te describiré por qué están tan conectados con los ángeles. Hablan mucho entre ellos, muchísimo. Entonces por eso mismo también en el segundo recuadro te dejo meditaciones. Los meses de la suerte para ti, Géminis, van a ser marzo, agosto y noviembre. Y los números de la suerte son 3, 10 y 11. Recuerda además de estas predicciones con tarot, tener en cuenta dos cosas muy importantes para que aproveches todo el año 2018 súper bien. Bueno, primero yo he realizado un video con las predicciones de acuerdo a tu fecha de cumpleaños. Te recomiendo que lo veas. Es un video relacionado con numerología. No te lo pierdas porque ahí puedes aprovechar tanto las influencias de lo que ocurre desde el horóscopo como las más específicas que son para tu fecha de cumpleaños o de nacimiento. Y además como nosotras y nosotros hemos nacido en este hermoso planeta tierra, el planeta también tuvo un día de nacimiento y tiene su propia carta astral. Y por eso recibe ciertas influencias como planeta, de las estrellas, de los astros, de los planetas que le acompañan, incluso de su satélite de la luna. Por eso mismo yo te recomiendo que veas también, para que complementes aún más y aproveches todo lo positivo que va a llegar, que veas mi video de predicciones para el año 2018 con numerología, astrología y tarot. Así tú vas a aprovechar absolutamente todo. No te vas a perder nada y vas a hacer que este 2018 sea espectacular. Además de eso yo durante el año estoy publicando videos de predicciones que son más personalizadas y de pronto seas tú una de las personas que sale favorecida de esas predicciones. Así que está muy pendiente mis videos, por eso no olvides suscribirte. Y además yo tengo constantemente mensajes de los seres de luz. En los videos donde hablo de mensajes que de pronto tú tienes un problema, una dificultad, quieres resolver algún asunto o algo muy hermoso va a llegar a ti, aprovecha los mensajes que los seres de luz de todas las dimensiones nos dan. Algunas veces son los ángeles, otras veces los seres celestiales o los elementales de la naturaleza. Si te ha gustado este video por favor regálame una manita con el pulgar arriba haciendo clic en el botón que dice me gusta y compártelo en las redes sociales con todas las personas, amigos, amigas para que estos mensajes tan hermosos, todas estas influencias astrológicas, numerológicas y predictivas que van a llegar las aprovechemos todas las personas del signo. Eso es muy importante, muy valioso. Ayúdame a que esta información se transmita. A mis suscriptores, muchas gracias por apoyar mi trabajo, gracias por suscribirse. Esta comunidad de Universo Psíquico está creciendo y creciendo y creciendo cada día más. Les envío un beso muy grande, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.